Nosotros tenemos una red de concesionarios en todo Belville y alrededores. Nuestro representante oficial es Fabián Baglingo, la firma Baglingo Maquinarias, donde es nuestro brazo extensible o nuestra cara diaria con el productor y con el contratista, con cada uno de nuestros usuarios, quien es la persona capacitada a nivel de servicio por sus medios y sus mecánicos, capacitada administrativa y comercialmente, también de parte nuestra, y con todo un stock, lógicamente, de repuestos que se manejan en forma diaria con un sistema integrado de gestión, con lotes mínimos, donde le garantizamos a cada una de las máquinas que están en el campo la correcta atención y servicio para que estén funcionando correctamente y sin parar. Fundamentalmente, a men de que sabemos que los años son, digamos, muy distintos unos al otro, con muchas curvas de producción y demanda, la firma siempre muy comprometida, exclusivamente fabricando sembradoras, que es en lo que decidimos ya hace más de 20 años especializarnos, a pesar de ser una firma de 60, con un buen reconocimiento por parte de la gente, una buena trayectoria, hoy liderando el mercado de siembra directa, y la verdad que apostando mucho más, porque las mejoras en la fábrica, tanto como en nuestra red de concesionarios y en el caso de Baglingo Maquinarias, son constantes en base a los requisitos, exigencias y capacitación permanente que tenemos, las nuevas líneas de producto y la garantía que le damos a todos nuestros productos. Así que, bueno, muy contentos también por eso. Nosotros la reactivación, por suerte, ya la tuvimos hace un año y medio. Indudablemente, el ánimo fue incrementando desde diciembre del 2015 a la fecha, y hoy fundamentalmente, si bien hay muchas zonas donde quizás por perjuicios climáticos, fundamentalmente, o todavía o lógicamente ciclos de cosechas semestrales, ha sido difícil volcar hoy quizás en dinero o en buenos recursos para tomar las decisiones de inversiones. Pero fundamentalmente lo que se denota es un muy buen ánimo de toda la gente que esté relacionada al agro. Y eso es fundamentalmente lo que estamos autorizando hoy, la decisión de inversión. Lo que nos llama la atención es que en periodos donde históricamente no eran de venta, así recurriendo a los años buenos, se está vendiendo mucho. Así que, bueno, estamos también muy contentos y muy conformes con eso, trabajando con la fábrica a plena capacidad, con horas extras, se incrementaron mucho personal de trabajo en los operarios, y ya con entregas dilatadas a 90 o 120 días en algunos casos, o sea que lo que dice que viene muy movido el mercado. ¡Gracias! ¡Gracias!